Amigos, hay que preguntar a Alfonsín qué es lo que está haciendo. Atención, que la Casa Real, y esto es una noticia que ha hecho nuestro querido compañero Fernando Sancho de la Ocho de Zaragoza, una televisión hermana, la Casa Real, hablaba, ha cancelado su agenda. Después del esperpento de los actos sociales sin plones, sin sentido, que estaban haciendo Leticia y Felipe VI, mientras que el pueblo se parte la cara por salvar la monarquía y por salvar la nación, Alfonsín ha racionado y ha dicho de momento que se paren los actos de la gente real. Hoy hemos visto a su majestad, le sacan en los medios, muy serio, ante al Mengol. Eso no me vale. O sea, si estás muy serio, ¿por qué? Porque te están dando un golpe de Estado y no hacen nada. Bueno, yo creo que hay otras posturas. Lo cierto, amigos, que en redes sociales es un clamor la baja popularidad que está teniendo su majestad Felipe VI ante su inacción. Y por otro lado, amigos, estamos viendo que la izquierda quiere tener a su majestad quietecito, quietecito, que no haga nada, que no se mueva. Y luego hay una parte de la derecha que, por proteger a su majestad el rey, lo único que le está dejando es desnudo hasta ante la nación. Porque le quiere proteger y dice, tampoco hagan nada, tampoco hagan nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues directamente, amigos, que la nación pide una respuesta de su jefe del Estado, del capitán general de las Fuerzas Armadas. La nación pide esa respuesta, amigos, porque ayer vimos, y hoy se ha concluido un golpe de Estado. Veíamos cómo Rufián le amenazaba a un Sánchez que está chantajeado directamente, que está amedrentado, no solo por la amnistía, sino por el referéndum que le van a hacer. ¿Qué va a hacer su majestad cuando hagan un referéndum separatista? ¿Se va a callar? ¿Va a estar paralizado? Porque la derecha le dice que no actúe, que hay que protegerle, y la izquierda está encantada con esa actitud. Pues eso es lo que le dice la nación. La nación les horta, les está pidiendo majestad. Reaccione, reaccione, reaccione que nos quedamos sin nación, sin monarquía y sin libertades. Reaccione. Porque esto es un autogolpe de manual, amigos. Esto es un autogolpe de manual venezolano. No, quien diga lo contrario, les está engañando. Esto, bueno, podemos coger como el avestruz, miramos hacia otro lado. Podemos coger, nos escondemos, mientras la gente sale a la calle a partirse la cara. Podemos hablar de mil cosas. Pero tenemos un año. Si en un año esto sigue así, lo primero que va a hacer Sánchez es una ley de noticias fakes para directamente acabar con los medios de comunicación. Lo siguiente que va a hacer es empezar a ilegalizar partidos políticos. Y sigo, majestad, le digo cuál es su turno. Por eso le pedimos que reaccione. Que actúe. Y no puede permitir, como árbitro y moderador, cuando hay conflictos en destituciones, que desde Suiza, una pandilla de delincuentes y de cuatreros, negocien el futuro de 47 millones de españoles. Majestad, reaccione ya. El tiempo se acaba. España se lo pide. Y esto, quien no quiera darse cuenta, que sepa que vamos hacia una dictadura que desgraciadamente llevamos ya tiempo anunciando. Es un golpe de Estado en cámara lenta. Nos están cociendo como a la rana. Y la rana cada día siente más el calor hasta que quede totalmente cocida. En definitiva, amigos, el desazón contra... Aquel que tiene que la obligación de defender la nación, el desazón de todos los españoles aumenta por instantes. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.